Y en ese entonces, yo ya había conocido, de la primera vez que estuve en la televisión bailando, en Los Camerinos, un señor llega conmigo y me da su tarjeta y me dice, pues mira, estoy creando una agencia, es una agencia de extranjeros, es mi idea, todavía no está como que despegando ni nada, pero pues si te interesa, pues hablamos luego. Y me encuentro la tarjeta de ese señor por accidente. Y dije, ¿le hablo? No le hablo y le hablé. Y dije, bueno, lo contacté, nos vimos y me dice, pues mira, la agencia apenas está empezando, pero si quieres podemos hacer algo juntos. Y le dije, vamos a hacerlo. No me interesa. Y en ese momento, él no me podía conseguir la visa tampoco porque yo no tenía ningún trabajo con él. Claro. Pero vamos a intentar lo que sea. Y lo intentamos. Y me metí a varias audiciones. Sí. No me quedaba, obviamente. Y hubo una llamada, una llamada del programa de debate, el juicio normal, para la segunda temporada. Queremos a Cristian. Dije, ¿en serio? Sí, y lo queremos de miembro fijo. Y en ese programa estuve un año y medio representando a México. Y en ese programa estuve un año y medio representando a México.